El Ayuntamiento de Torremolinos ha entrado por primera vez en el ranking de las 15 ciudades que implementan en mayor medida la simplificación documental a través de la Administración Electrónica y lo ha hecho situándose directamente en el número uno por encima de ciudades como Valencia, en segundo lugar del listado y a la que Torremolinos casi triplica en la puntuación del baremo, Málaga, Madrid o Santa Cruz de Tenerife. Así lo ha dado a conocer el Observatorio de la Administración Electrónica, OBSAE, dependiente de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el listado de uso de la Plataforma de Transmisiones de Datos en los Municipios desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del presente año. La Plataforma de Verificación de Datos en el Ministerio es una herramienta que permite al conjunto de las Administraciones acceder a consultar un total de 85 datos legales de usuarios provenientes de diferentes fuentes institucionales. De esta manera se evita que los ciudadanos tengan que aportar documentos innecesarios que ya poseen otras Administraciones a la hora de solicitar cualquier ayuda o trámite municipal. Según los datos del OBSAE, Torremolinos lidera el número de transmisiones o verificaciones de datos a las diferentes Administraciones, de manera que el número total asciende a 108.786 consultas por cada 1.000 habitantes, mientras que en el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, el número de transmisiones se sitúa en 39.069. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!